Yo espero que encontremos una solución entre todos. Y como hombre razonable estoy dispuesto a lo que sea necesario para alcanzar una solución pacífica. Entonces, de acuerdo. El tráfico de drogas se va a permitir, pero controlado. Don Corleone nos dará su protección política y eso será la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!